Hoy les abro las puertas de mi hogar y los dejo entrar en esta nueva etapa de mi vida porque quiero compartir con ustedes los retos, alegrías y aprendizajes de esta nueva aventura. Estas últimas semanas han estado llenas de grandes cambios, pero me han dado el espacio para soltar mis miedos y atreverme a confiar en que todo lo que se hace desde el amor solo puede salir bien. Y que se hace. Más información que tiene la misma y en la única que nos halla a través de la misma que se le paga en las piernas. Y que se le paga en las piernas. ¡Compañamos! hoy les estaré mostrando algunas de mis áreas favoritas de la casa y les contaré un poco de cómo comenzó toda esta aventura las últimas semanas de mi vida se pueden resumir en tres palabras limpieza organización y adaptación nos hemos dedicado estos últimos días a darle nuestro propio toque a la casa a dedicarle amor a limpiarla a organizarla asegurarnos que todo esté listo para poder vivirla y disfrutarla mejor es una gran responsabilidad tener una casa más grande pero con ella también viene la emoción de tener el espacio para poder recibir a nuestra familia para poder vivir momentos inolvidables en ella y eso nos tiene muy contentos e ilusionados voy a hacer una torta de zanahoria es para nuestros vecinos y como con la mudanza se ha creado un poquito de desastre sucio por aquí y por allá aunque ya todo se limpió es como para decir disculpen por el desastre no nos jodien somos gente chévere los vecinos son demasiado importantes los vecinos son literalmente las personas que están allí más cerca de ti en cualquier situación importante en que necesites a alguien pero no nada más eso yo creo que tener una buena relación con los vecinos puede hacer una gran diferencia en la experiencia que tú tienes donde sea que vivas entonces creo que es una manera bonita como empezar la relación un poquito cliché por el tema la torta pero bueno eso es lo que yo sé hacer o lo que yo o lo que me gusta dar y eso es lo que voy a hacer bueno la cocina no está al 100% lista pero ya se pueden imaginar que este es mi espacio favorito de la casa de verdad que la luz de este lugar es impresionante demasiado linda me encanta y obviamente tenemos toda la vista para el jardín que también le hace falta mucho trabajo a esa mesa la tenemos que cambiar necesitamos una mesa más grande por aquí necesitamos un sofá un poquito más grande o un sofá de esquina son los planes que tenemos por ahora y bueno llenar de plantas toda mi cocina porque es mi sueño siempre ha sido mi sueño y espero que se me cumpla sé que se me va a cumplir en esta cocina pero estoy segura que este espacio se va a convertir en nuestro espacio favorito para pasar el tiempo pero aunque les digo que nunca me imaginé tener una cocina azul oscuro porque siempre dije como que mi cocina va a ser súper blanca pero me encanta me fascina estoy encantadísima con esta cocina y bueno es espectacular de verdad que es una bendición demasiado grande y la bendición más grande va a ser el día que pueda tener aquí a mi familia, a mis amigos sentados compartiendo y bueno disfrutando de este espacio tan bonito ¡Gracias por ver! la verdad nunca pensé que diría esto pero la cocina para mí se ha convertido en un espacio de relajación total siento que aquí puedo realmente desconectar mis pensamientos de mis preocupaciones y sentirme como que estoy creando algo nuevo cada vez y les puedo asegurar que esto no siempre ha sido así de hecho no fue sino hasta el año 2020 cuando en mis resoluciones de año nuevo dije tengo que dedicarle un poco más de tiempo a la cocina porque sabía que me gustaba pero nunca le había dedicado el tiempo y a veces de hecho no lo consideraba necesario si era solamente para mí por ejemplo ahora se ha convertido en un lugar sagrado y qué bonita recompensa es poder crear algo hermoso y delicioso para otra persona y para ti mismo disfrutarlo y ver como los demás lo disfrutan también creo que la comida nos une a todos de alguna manera y es por eso que me quité todas las excusas de no tener tiempo y de no saber cómo cocinar y me di la oportunidad de desarrollar una dimensión nueva en mi vida que hoy en día me está dejando muchísima satisfacción lo único constante en esta vida es el cambio y yo he aprendido que mientras menos nos resistamos a ese cambio más fácil y más llevadera se hará cada situación y esta experiencia de la mudanza y todos los cambios que he vivido en los últimos días me ha recordado lo maravillosa que puede ser la vida cuando no nos aferramos a nada y cuando nos damos la oportunidad de creernos merecedores de todas las cosas buenas que nos pasan no nos aferrán close your eyes no nos afermos ¡Como in! ¡Como in! ¡Como in! ¡Ok! ¡You can open them now! ¡Oh! 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 ¡I feel like to me! ¡I know! Bueno, les cuento un poco de lo que ha sido esta aventura, porque de verdad que han sido unos meses bastante intensos y unas semanas muy intensas desde que nos mudamos. Y bueno, pero la verdad es que estamos muy contentos, eso es lo primero, estamos contentos, estamos en paz, nos sentimos muy tranquilos, como que se respira tranquilidad aquí en esta casa. Y ese era como el elemento más importante para nosotros cuando decidimos mudarnos juntos. Así que nada, eso fue lo más importante. Y les quiero contar también un pedacito de la parte como que no es tan de cuento de hadas, porque siento que en las redes sociales todo se ve como tan perfecto. Como que un día les dije me mudo y ya, me mudé y todo fue así como que rápido en la casa, todo espectacular. Y no es así. Sí, también tuvimos meses estresantes, como les decía, porque aquí en el Reino Unido cuando tú vas a comprar una casa, se arma como una cadena de todas las personas que están comprando y vendiendo la casa, sus casas. Y es estresante porque esa cadena, durante el tiempo que se hace toda como toda la transacción, el intercambio, no sé, el traspaso, esa es la palabra. Cualquier cosa puede pasar y si una familia o una persona se sale de esa cadena, todo se echa a perder y todos los demás pierden su oportunidad de comprar esa casa que habían escogido. Entonces se podrán imaginar que eso para nosotros fue estresante porque en cualquier momento podía pasar cualquier cosa y la cadena era de seis familias. Pero bueno, después de muchos meses, porque este proceso duró casi un año, finalmente lo logramos y estamos aquí súper contentos. La parte divertida de la historia es que cuando nosotros vinimos a ver la casa por primera vez, yo dije, esto fue amor a primera vista para mí. Yo dije, esta es la casa. Pero G dijo, no estoy tan seguro. Le gustó mucho la casa, pero no estaba como tan seguro y quería ver las demás que teníamos pendientes. Y en ese interín que estábamos viendo las otras casas, esta casa la vendieron. Y yo me quería morir. Yo dije, no puede ser, perdimos la casa. Pero bueno, cada vez que íbamos a ver una casa nueva, después que perdimos esta, él también me decía, no puede ser que perdimos esa casa. Entonces yo sabía que a él de verdad le había gustado esta, solo que no estaba como que ese 100% seguro. El tema es que aquí las casas, la mayoría de las casas son casas viejas. Esta casa tiene más de 120 años, creo. Y se podrán imaginar que necesita muchas cositas que reparar, que hacer. Y esas cosas de mantenimiento, obviamente, son costosas, llevan tiempo, etcétera. Y bueno, no todo el mundo quiere meterse en ese temita. Pero la realidad es que eso es la mayoría de las casas aquí son así. Entonces, eso como que no lo habíamos entendido en el proceso al principio. Finalmente, nos dicen que esta casa regresa al mercado. Porque, lamentablemente para ellos, en ese momento no funcionó el tema de la cadena que les había explicado antes. Y nosotros pudimos venir a verla. Y yo dije, cuando Jimmy me dijo que la casa estaba en el mercado otra vez, yo dije, esa es nuestra casa. Ya te lo dije. Así que cuando la venimos a ver por segunda vez, ya como que los dos estábamos bien convencidos de que esta era la casa que nos gustaba. Y definitivamente nos fuimos por esta y nos encantó y estamos muy contentos. Estamos súper agradecidos. Yo le agradezco a Dios todos los días porque de verdad que es un sueño hecho realidad y es algo muy bonito tener la oportunidad de experimentar esto. Y obviamente empieza una etapa de aprendizaje para nosotros como pareja. Y quiero que sepan que a partir de ahora les voy a mostrar poco a poco lo que vamos a ir haciendo con la casa, los cambios, las renovaciones. Porque me hace muchísima ilusión y me emociona compartirlo con ustedes. Lo otro que no les había contado es que me fui de Londres. Estamos ahora en Surrey, que es un área que está hacia el countryside, que es como el campo. Más hacia el campo. Ustedes saben que eso es lo que a mí me gusta. Un retiro espiritual, una cosa, unos pajaritos, unos árboles. Eso es lo que yo disfruto y la verdad es que allí también le encanta. Así que gracias a Dios, un buen match por ahí. Y nada, dejé la ciudad después de ocho años. Pero bueno, estoy súper cerca. En realidad es un trencito que tengo que tomar 30 minutos y estoy en Londres. Así que no está mal para nada. Pero bueno, quiero que sigan disfrutando del video porque les estoy mostrando varias cositas, detalles. Estoy cambiando en la casa y un poquito de mi día a día aquí. Espero que les guste. Y gracias por sus mensajes y por siempre estar aquí acompañándome. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!